Estaba de vuelta con nada, pero a veces no puede ser uno, sabes que era, no, Simón, yo creo que juega a las dos, o puedo saber que no, que juega a las cuatro, pero ahí tienes que estar adivinado. Pues habla, güey, no te quedes callado. Ya se desoló, pues la que fue la saliva, bro. Sí, empecé a grabar y ya no dijo nada, porque van a ver en el video y van a decir, ya te voy a estar haciendo puras mentiras, no es cierto, de los play-off. No estoy hablando de mi vida, de nada. No, por eso, por eso, güey, del juego, del juego. Ya, ya le voy a pagar. Déjale corto para que hables. Vamos a empezar el video, raza. ¿Cómo andan? La luz. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una... En serio. No, no me he visto, hay una modificación. No, no me he visto, güey. Vamos a hacer una modificación. Vamos a hacer el jeep de... Estamos aquí en la casa de Barbona. En la casa club. En la casa... No, aquí no. Estamos diciendo puras mamás, no todos son rutas y la madre también es cotarradito. Hoy es día de junta. Hoy es día de junta para la ruta que se viene el día 20 de marzo. Ahí está la verdad. Ahí los esperamos. Ahí los esperamos para que caigan todos. Bueno, ahorita les grabamos. El proceso. El proceso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a desmadrar el pinche muré a ver cómo nos queda. A ver si es cierto. A ver si es cierto. A ver si es cierto que este güey sabe. ¿Qué vas a hacer ahí? Vamos a hacer una modificación. Poyito Froyland. Terco, cachorro. Terco, cachorro. Mayín, mira. Mayín va a ser el cortador ahora. Uy, güey. Me dio un pinche calompe en la mano, güey. ¿Eh? Es el señor de los anillos. Pues si lo acabamos ahorita, nos vamos al evento, ¿no? Al evento del Salom. ¿Cómo se llama? Salom 4x4. Salom. Salom. Salom, güey. 4x4. A ver si es cierto. Ya le vamos a hacer cabler a esta madre. Eh, pon la bolsa de carbón ahí para que se prenda ya una vez. Tráetelo para que salga aquí patrocinado por Carbón. Terco. Patrocinador oficial del club saltillense. Silvestre Esmudo. Terco Froyland. Ya han quedado un cuberado. Eh, así mero. Ya déjalo, güey. Sí. Sí, así se ve con madre. Se ve mamalón. Ya, sí, güey. Ya venganse. Ya vamos a comer. Ya, así que se quede esta aquí. Así igual, güey. Con una y una, era. Se ve con madre. ¿Me metió a este lado o qué? ¿Eh? Ahí tú a este lado porque nomás te lo uno rosa, güey. Sí. Sí, nomás lo flexías de un lado, güey. Del lado piloto. Y ya con eso se hace, era. Ah, ahí está con madre. Ay, güero. Ya empezamos a dormir, güey. Ya tengo muchos años. ¿Pues le vas a dar por dentro ahí? Sí, güey. Cuente que nosotros no sabemos, güey. No van a empezar con que así no era y que la chingada no. Estamos experimentando, pero. Sí, no, no. Estamos, este. Esperas que es con el mío, güey. Sí, vamos a hacer pruebas en este jeep y luego ya. Y luego ya nos hagan así nos hagamos chile. Chile. Pues que no te preocupes o qué. Viene hasta acá. Sí. Es que el mío es otro pedazo. Sí, es nuestro hotel aquí. No le damos ahorita. Sí, pero ¿qué? No, pero ya está. No, pero ya está. No, pero ya está. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, pero mira, mira cómo le va a dar a este güey chinga. Acuérdense que no sabemos, no sabemos nosotros, no sabemos de esto. No, no estudiamos máquinas y herramientas. Son puros albañiles. Puros albañiles, puro terco. No, Nicky. Nicky me nice. Ahora sí, fierro. Ahorita que me salto todo el pinche pedo con marea, me pongo el de antes. Van a derogar el pan. Por dentro, güey, por medio. No han podido terminar estas gentes. Haciendo bien pedos, haciendo los jales. A ver si no se le pasa la defensa. No puedo tirar la mano, güey, el brazo. A ver si me quedo entrincado, sí. Déjale que tengo aquí yo, güey. Que no te vas a caer. Con la pura vista, Barbón lo está cortando con la pura vista. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mucho bla 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 y nada de corte Pinches breaks desde que llegamos Y mira las pinches roletas que puso Del 2001 Si pero nada Está muy cabrón eso Lo bueno que armamos este Estamos grabando para el Youtube Hoy no pudimos ir al evento Porque teníamos cosas que hacer Tenemos trabajo Por eso no No estás quemando tú Pinche tarco Estamos echándole aquí ahorita Van a llegar Chicharo No no creo que ven yo Y si bien aquí lo vamos a presentar En los videos porque A veces es que no le tomen foto Te voy a ponerme la nada Ya quemándolo Bueno Suscríbanse al canal Ya somos Ay wey Somos 400 ya ahora si Qué vas a decir Una maldición Este wey Este wey sabe que iba a decirme Una pinche maldición Qué pasó con el carbón Fue para el terco Pinche que ahí va Dale ponchado Pinche carbón del terco Es el patrocinador Ah ya les había dicho Ay ay merda A ver wey Toda la vez que me pueda No nos dan Nomás una pinche De la carne también De la carne también De nada que chingados Que bueno No hay la carne Le pedimos la carne Y no la trajo Y ese la íbamos a pagar No ese me olvido Van llegando las primas Eh trajiste primer lugar o no Ay que la verga Pinche madre Bueno ahí le dejamos Ya vamos a cortar Vamos a ver el gif De Barbona Gay A ver si ya quedó Estoy grabando video Porque no se van a necesitar Está sucio esta madre Qué No por eso no lo quiero dejar aquí Ya wey Porque Me falta una cruceta Me falta el motor A ver vamos a ver Ahí quedaron los cortes De irán El espacio de cositas Ay que mamalón Esa madre Ahora si nada Que va a raspar Las llantas ni nada Pedicure Pedicure Manicure Estuve aquí se anda Lavando las pinches manos Y no hizo nada El pinche barbón Lo puso todo Ay que compadre No es que no le digan nada Al rojo le vamos a dar cuero Si es el rojo Pinche rojo Lo vamos a cortar Pero el topi El topi Al dueño Acabo que ni lo usa No pues ahorita Te aventamos Mira el maya Ya le estas regañando Mira este Indiana Jones Pollito Froyland Vamos a aventarnos unos pellejos De estos de los De los mas caros Para que hagan chingo de humo Como no Aquí seguimos en Con el cachorrito Cachorro Froyland Terco Aguirre Seguimos echándole Este Estamos planeando La ruta Era una junta Wey Ni habíamos hablado De nada Si wey No pues ya llegaron Estos weyes Al chile Ya son bien grilleros Mejor no vamos a decir nada Si Es la gorrona De la que De hecho ya le cortamos Ya habíamos hecho Todo el pinche pedo Aquí con las cheves De todos modos Ahorita nos vamos a poner pedos Ya no vamos a hablar de nada Buen punto Oye no tienes un carbón ahí Que conozcas de alguien Carbón que Ese wey ya se acabó Era Ya se acabó En julio Con julio En julio No mames Cabo milagros Pues dijiste que era De 10 horas ¿Cuánto? Pasé la rosa de Guadalupe Wey Pasé el milagro ¿Eh? Cabo pedo Es que lo mea este wey Lo mea para que no mea Esa wey Bueno Nosotros esperamos a los demás ¿Qué? Todas las carnes asadas Tienen que ser apasionadas Por el terco No ¿Por quién? Por el terco wey Carbón Trae pura pinche paracería Como quiera Aquí le vamos a poner Las redes sociales Del terco Si es Si tenemos pollo Para que le pidan Ah y también El sazonador wey Del pollo Que te avientas Estamos mal Este wey Este wey es el bueno La botanita Si pero la pinche Los ingredientes Y todo ese pedo ¿Cuándo? Para la sopa wey Porque vamos a subir todavía Venga su madre Ya hablaste de verga wey Es secreta esa Entonces nunca la vamos a subir No si ya les dijimos wey Ya tenemos 400 seguidores A los 500 Ya vamos a subir A ver si ya Vamos a rifar gorritas Vamos a rifar este Calcas La gorrota Al barbón Al barbón Lo vamos a rifar ¿O qué? Ah carbón A ver si se Aquí está la otra gorra Está la otra gorrona Esa ¿Cuál? Vamos a sacar unos de esos Mira wey Eh Cos Vamos a sacar unas gorras de esas Con el logo Esa gorra que traes Y vamos a rifar a Cos Patrocinados por Rubas Cos Patrocinados por Rubas Cos Los mejores Ahí vamos a levantarlo ya de una vez Mira el Diego se quedó ya en ¿Sabe a dónde? Ahora sí se juntó la raza Pero como ya acabamos de jalar Ya van a venir todos Como ya acabamos de jalar Ya andan llegando todos Ni jalamos Ni jalamos Sí Compadre XJ ¿Cómo está el Hugo? ¿Está el Hugo? ¿Cuál va a estar? Pásenle, pásenle, pásenle Son bienvenidos todos Vense Echarse un taquillo Muchos borrachentos Ya le volteaste ahí ¿O no? Qué madre Órale güey No se cuente que son camarones Mira Está tomando foto Échale, échale ¿Es eso o no? La salsona Échale Borbón No, así mero Es botana güey No mames La salsa parece de recién casada Botana parece Parece, pero sí sabe Más o menos, ¿no? Esta bueno Estén chabatos, mira Claro Creo que no Uno Dos Tres Álvaro Álvaro Úrvame Álvaro 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 Últimas Álvaro 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 Ángel Ahora si somos No quieren ir por la chera de estos vajos Uno, dos, tres Que tenga la Cherokee más lejos No, 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 así finalizamos este video De la Junta Silvestre Así que pónganse gozados Pónganse bien gozados Por la próxima ruta ¿Qué fecha que se va a pasar? El 20 del 20 del 20 ¿Qué? El 20 del 20 El 20 del 20 Agosado Así que pónganse gozados El 20 del 20 del 21 Ahora estamos a decir finalizamos el video 20, 20, 20 Bueno ahí estamos Suscríbanse al canal Ahí lo finalizamos el video Ahí está mi compadre Cos Diego Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos Aún de cómo En la comunicación Y finalizamos el video ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?